Neumaster 28, compañía Noni, marines y cauchos para todo tipo de vehículos, alineación y balanceo, apoyando el deporte en Venezuela. Neumaster 28, avenida principal Colinas de Villomonte con Leonardo da Vinci. Neumaster 28, apoyando el fútbol nacional. Automotriz Inyectrin.com, limpieza en inyectores, escaneo y arreglo de computadoras. Todo en Electroauto, avenida Cáez, con calle Miranda del Paraíso, automotriz Inyectrin.com. Repuestos Río Caura, compañía anónima especializada en repuestos Cherokee, Wagonier, Jig CJ5, CJ7 y Rangler. Avenida Luis Braile con Nueva Granada, edificio masa local de Repuestos Río Caura, apoyando el fútbol venezolano. Multitienda Cleos, la número uno, compañía anónima. Bazar, juguetes, arreglos, regalos, venta de bicicletas, útiles escolares, morrales, papelería en general. Al lado de la Cruz Roa, paradero a cervecería La Candelaria. Multitienda Cleos, la número uno. Multitienda Cleo. Luflex, Luflex, la prótesis de íntimo contacto, www.luflex.net. Suminitro Dakota, 1.107 compañía anónima. Repuestos y accesorios para motos y bicicletas, compra y venta e importación. La Candelaria, teléfono 571-3449-575-2301. Suminitro Dakota, 1.107 compañía anónima. Fiesta, aniversario, 190 años de la República, de la independencia de la República Peruana. Sábado 30 de julio, 7 de la noche. Gran Combo de Venezuela y la Orquesta de Bandidos. Organiza la Hermandad del Señor de los Milagros, Iglesia Santa Rosa de Lima. Monasterio San Charbel Boulevard Amador Vendallán Caracas. Bien, y ya está listo Wilmar Rondán, que es el árbitro de este encuentro de nacionalidad colombiana para dar el pitazo inicial a este match por el tercer lugar entre Perú y Venezuela. Ahí se despecta bastante, suplica al creador por parte de ambos equipistas, buscando que por ahí se apiade el creador de lo que ellos pueden hacer en el campo de juego. Por el bien del fútbol, bueno, que sea un buen espectáculo. Empezó el encuentro, ataca Venezuela. Está Joandri Orozco buscando la penetración, pero no logra dominar. Sale Guerrero, ataca Perú. Ahí está Chiroque. Vamos a ver qué hace Chiroque entre dos. avanza, sigue Perú con Chiroque buscando al sector derecho. Está el número 11 de la selección peruana. Avanzando Yotun. Acá Chiroque, Chiroque. Vamos a ver qué hace Chiroque. La juega con Guerrero. Guerrero en el área. Va a disparar Guerrero, busca Chiroque. Gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. De suministros, Dakota 1107. Compañía Anónima, también de multitiendas, Cleopla número 1. Compañía Anónima, Bazar, Juguetes, Arreglos, Regalos, en pleno corazón de la Candelaria. Gol. Gol. De Luflex, la prótesis de íntimo contacto, Luflex.net y hasta en Venezuela. Gol, 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 gol. De Automotriz, Inyectrin.com. Gol. De la gran fiesta aniversario 190 del Perú, sábado 30 de julio, en el monasterio San Cherbel, Gran Salón Quebrada Onda, organizado por la hermandad del Señor Los Milagros, Santa Rosa de Lima. Gol. De la página web de los peruanos, jcradiotv.com. Gol. De Perú, magiaencanto.com, en la Florida, Miami, y aquí en Venezuela, apoyando a la vino tinto, ocioeturismo.info. Gol. De Neumaster 28, cauchos, rines, alineación, balanceo, avenida principal de Bello Monte, con Leonardo Da Vinci, Neumaster 28, apoyando el fútbol en Venezuela. ¡Viva el fútbol, Connie, gegú-velo! Golazo de la selección germana sorprendiendo aquí Chiroque sorprendiendo en los pronósticos de esta Copa América. No se le veía incluso la posibilidad de ser titular, sin embargo, Marcarián se la jugó y el hombre dio la talla, hizo una combinación. Lo más comentado previo al partido era la posibilidad de unir a Chiroque con Guerrero y llegar al nivel de lo que había sido Vargas con Guerrero y los comentaristas decían, oye, Chiroque podrá dar la taida para que le haga la aposta a Guerrero porque Juan Vargas lo hizo muy bien y bueno, la prueba le hemos espectado con este gol hizo un avance el propio Chiroque y se la puso a Guerrero, claro, Guerrero ni hablar también hizo lo propio, hizo una magia y confundió un poco al zaguero y las entró prácticamente jalando la marca de los venezolanos, permitiendo de que todos se descuidaran un poco de la llegada de Chiroque y Chiroque totalmente solo disparó a placer en una escapada rápida de la selección peruana que de esta manera pues decreta el marcador a favor por un gol a cero en esta Copa América Argentina 2011 casi ya al final del primer tiempo, no sé César, ¿cómo viste ese gol de Chiroque? que tú eres fan de número uno de este jugador de revelación de Margarida Sí, Jorge, estamos viendo a un jugador ya por la prensa muy solicitado y especialmente por la, parece, el fútbol chileno esperemos ver qué más le espera Chiroque en este segundo tiempo Bueno, dentro de breve momento vamos a comentar comentarios un poco más amplios El equipo Incaico se acaba Rondón, primer avance de Rondón, rechaza Perú Vuelve Michael Guevara, número 8, buscando a Guerrero Ahí está Guerrero, solo Michael Guevara, vamos a decir, combina con Guevara Este para Guevara, Guevara para Guerrero va a disparar y gol de Guerrero Gol, 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 gol 1107, Compañía Anónima, también de Multitiendas, Cleos, la número 1, Compañía Anónima, Bazar, Juguetes, Arreglos, Regalos, en pleno corazón de la Candelaria, gol de Luflex, la prótesis de íntimo contacto, Luflex.net y hasta en Venezuela, gol, 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 de Automotriz, Inyectrin.com, gol, de la gran fiesta, aniversario 190 del Perú, sábado 30 de julio, en el Monasterio Sánchez Bel, Gran Salón Quebrada Onda, organizado por la Hermandad del Señor Los Milagros, Santa Rosa de Lima, gol, de la página web de los peruanos, jcradiotv.com, gol, Perú, máginaencanto.com, en la Florida, Miami, y aquí en Venezuela, apoyando a la vino tinto, ocioeturismo.info, gol, de Neumaster 28, cauchos, rines, alineación, balanceo, avenida principal de Bello Monte, con Leonardo Da Vinci, Neumaster 28, apoyando el fútbol en Venezuela. Una jugada en extremo, gran devolución de Chiroque, es el que al final le da la pared prácticamente, se la devuelve, y lo deja solo prácticamente, ante una ligera marca que había ahí de Vizcarrondo, pero que no llega a cerrar, y entonces René Vega pues no tiene nada que hacer, porque el zapatazo es una crucifixión prácticamente, la que recibe René Vega por parte de Paolo Guerrero, el mejor jugador de Perú, y nos atrevemos a decir que también, a nivel de esta Copa América, el más contundente, el más luchador, el más pelador, y el más técnico, en cuanto a lo que significa la ofensiva que ha faltado en esta Copa América, ha sido de pocos goles, y los más contundentes lo ha notado Paolo Guerrero. Cuando Rondón, Rondón, Rondón vuelve hacia atrás, pero este está proyectando Arango, gol, 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 De suministros, la cota 1107, Compañía Anónima también de Multitiendas, Cleomas Número 1, Compañía Anónima. ¡Gol! 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 Del máximo anotador de la Copa América, aparentemente, de Paolo Guerrero, hasta el momento, ¡Gol! de suministros la cota 1107 compañía anónima también de multitiendas Cleonas número 1 compañía anónima bazar juguetes arreglos regalos en pleno corazón de la candelaria gol de Luflex la prótesis de íntimo contacto Luflex.net y hasta en Venezuela gol 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 de automotriz inyectrin.com gol de la gran fiesta aniversario 190 del Perú sábado 30 de julio en el monasterio Sánchez el gran salón quebrada onda organizado por la hermandad del señor los milagros santa rosa de lima gol José Pablo Guerrero que medita en el anvil de la hermana 3 para Perú 1 para Venezuela ya un momento de desplante este match se escapa 10 goles se escapa por el sistema de lucho madre perrota al centro cuidado que está el guerrero está solo Guerrero es malo saiba de barren en el perro y gol 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 de José de Pablo Guerrero y creo que es el definitivo goleador de la pata América gol 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 y guerrero y guerrero que indudablemente para nuestro parecer es el mejor jugador del campeonato hasta este momento anotando su quinto gol que lo pone al frente de la tabla de goleadores de esta Copa América y esperando el partido de mañana en la final donde todavía queda un jugador que tiene tres goles que es Luisito Suárez que habría que esperar cuántos goles vaya a colocar mañana Luisito Suárez para ver si llega a superar la marca que hasta este momento lo tiene Paolo Guerrero bueno, simplemente eso, lástima, ahora pensar en la eliminatoria creemos que va a ser muy oportuno para ver una escena incaica con toda su gente probablemente y ver realmente si en el campo lo demuestran y ante una selección que va a ser finalista de esta Copa América no sabemos si va a ser, hoy día no sabemos, mañana lo vamos a saber si Paraguay llega a campeonar en esta Copa América imagínate que campeones se encuentren con Perú en esa primera su primera presentación de Paraguay como campeón de la Copa América bueno, me despido, vamos a otro momento bien, gracias, muy acertados los comentarios de Arturo Carrión Rubio bien, vamos a dejar aquí a nuestro colega César César el primo mayor de Sierosky para que dé unos comentarios ya finales, sus impresiones sobre este juego espeluznante y vibrante del fútbol latinoamericano hoy estoy mostrando esta Copa América Argentina que Venezuela con trabajo, con unión se llega a algo y es el merecimiento de escalar posiciones en el fútbol sudamericano donde hay muchos equipos fuertes y Venezuela en las próximas eliminatorias va con un trabajo arduo, un trabajo conciso en el cual no hay que desmayar ahora más que nunca, el país debe estar más unido porque el deporte engloba el corazón del país y eso no cabe duda de colores ni de ningún estilo simplemente es la vino tinto y ahí cabemos todos Venezuela hoy, el futuro que tiene con estas promesas que han participado en la Copa América demuestra que tiene juventud, tiene experiencia tiene todo como para ganar un copo en el próximo Brasil 2014 lo que ya es la parte final, la despedida agradecemos en especial a nuestros patrocinantes que sin ellos es imposible poder llevarles este tipo de transmisiones hay gente que no puede tener el chance por el trabajo no solamente días de semana se trabaja también sábados en América Latina y en el mundo la gente trabaja y muchos peruanos, venezolanos tal vez a través de su CPU puede estar sintonizando tranquilamente esta transmisión y de esa manera pues cumplimos con una obligación creo que tenemos de utilizar los medios para llegar a ellos y no dejar que ellos se enteren después todavía de los acontecimientos sino que en el momento vibren un poco con estas transmisiones que lo único que pretenden es estar más cerca de la gente de a pie la gente identificada con el deporte de las multitudes como es el fútbol que el fútbol en Venezuela pues siga creciendo y esperemos continuar haciéndolo durante las eliminatorias nos despedimos entonces recuerden que nuestras transmisiones siempre estarán detrás de la Vinotinto y apoyando al equipo de La Roja y Blanca con Sergio Margarián en la dirección técnica esperemos que repita el plato de cara al Mundial 2014 ya es hora de que Perú aparezca nuevamente en un Mundial de Fútbol gracias por su atención y hasta la próxima